Cuando escucho y recién escuchaba a mi colega Jorge Brito que tenemos que recuperar las plazas, las calles, delante escuchaba a otra colega que decía que las policías tienen que hacerse cargo de la seguridad. Yo de verdad no sé en qué país estamos viviendo. Hoy día las policías están amarradas de manos. Hoy día el gobierno deja libre a los delincuentes, le da pensión, los protege y le entrega recursos que los chilenos, el resto de los chilenos no tenemos y no tienen. Entonces, por favor, yo voy a votar a favor de este proyecto porque es muy necesario. Si me viene a la memoria que en el Congreso, en el proceso anterior, el exdirector de Gendarmería de Chile, don Cristian Alveal, estuvo también en esta gradería más de una vez, se reunió en las comisiones para impulsar este proyecto que es muy necesario. Cuando tenemos gendarmes que conviven durante toda una vida con los delincuentes que son amenazados, ellos y su familia, que no es novedad, que le dejen fotografía en los paraurizas, que le manden corona, y esto ocurre a nivel nacional. Hoy día los gendarmes están desprotegidos. Cuando ayer el gobierno no se preocupaba y hoy día se preocupa menos de las instituciones porque, repito, protege a los delincuentes. No sé qué convenio tienen con los delincuentes porque, afortunadamente, no he conocido en ningún caso de un parlamentario de izquierda, de gobierno hoy día, que haya sido amenazado por algún delincuente. Bueno, les quiero contar que a mí me han quemado mi sede parlamentaria. Yo tengo varias amenazas de muerte. Hoy día tengo la protección en mi casa y en mi oficina parlamentaria de carabineros por orden de la justicia, protección policial, porque estoy amenazado por muerte. Y es terrible aquello. Entonces, si gendarmería de Chile hoy día puede y debe los funcionarios antiguos, a ver, escuchaba también a un colega en antes decir, no, es que hay funcionarios que llevan 10 años en la oficina. ¿Ustedes creen que a los delincuentes le interesa si el funcionario estuvo en el pasillo, estuvo en el patio, estuvo en la oficina? Para ellos es un enemigo, entre comillas, porque lo sancionó, porque le impuso reglas de conducta. Entonces yo voy a votar a favor. Pero quiero ir más allá. Cuando este gobierno implementó una política de quitar todas las armas y las autorizaciones a los civiles para portar armas, cuando quiso requisar incluso las armas de los coleccionistas, repito, de los coleccionistas, quieren retirarlas. Yo no sé qué piensan. Yo estaría de acuerdo de ir más allá. Hace poco tiempo atrás, los ministros de la Suprema, los ministros de la Corte, pidieron que se les capacitara en práctica de tiro, porque se vieron amenazados por el tren de Aragua. Bueno, y el resto de los chilenos. ¿Y por qué no yo, presidente, tener una autorización para portar armas y defenderme? ¿Por qué no? ¿Por qué algunos sí y otros no? Hoy día la delincuencia está asolando al país. Este gobierno no ha hecho nada para combatir la delincuencia. Y los chilenos de a pie tenemos que mirar para el techo o escondernos en nuestras casas o no salir a la calle los fines de semana o en la noche porque nos pueden asaltar y matar. Si el gobierno hiciera su pega, si la ministra Carolina Toa hiciera su pega como ministra del Interior con las policías, yo diría ok. Pero hoy día no está ocurriendo, pues. Hoy día los delincuentes son dueños del país y la gente honesta somos víctimas de secuestros, de descuartizados. No han visto la noticia todos los días, todos los fines de semana, cuando no tenemos 10, 15 asesinatos, cuando no aparecen niños pequeños y jóvenes asesinados. La verdad es que ya no nos espantamos. Estamos normalizando la corrupción, estamos normalizando la delincuencia, estamos normalizando los asesinatos. Por lo tanto, gustoso, feliz, orgulloso, voy a votar a favor de este proyecto. He dicho, presidente, gracias.